A partir del anuncio de la campaña de vacunación con el lema La Última y Nos Vamos, que concluirá el próximo 29 de abril, los módulos que ya se dispusieron en la cabecera municipal son en el Hospital Comunitario, El Zócalo, Bodega Ahorrera y los Centros de Salud de las Comunidades con Mayor Población. Hoy acudimos al módulo que se instaló en El Zócalo de Tecpan, donde, de acuerdo a lo informado por la responsable del mismo, la enfermera viridiana de Jesús Beltrán, hasta las 2.30 de la tarde se habían atendido a 40 personas, un número considerable. Toda vez que a partir de hoy se instaló este módulo, donde afortunadamente las personas están acudiendo de diferentes edades. Y sí, ha estado viniendo la gente. Hemos vacunado aproximadamente 40 personas, de 9 de la mañana a 3 de la tarde. Es decir, ahorita dentro de unos 20, 30 minutos se van a levantar ya. Sí, ya hemos terminado. ¿No se han presentado casos de que ustedes estén impedidos para vacunar a alguna persona que tenga alguna enfermedad o que llegue con la presión alta o baja? Pues hasta ahorita los que hemos vacunado han estado sanos, si no, pues los mandamos al hospital para que los chequen primero antes de vacunar. Obviamente hay que cumplir los requisitos, ¿no? Sí, son mayores de 18 años, que primera dosis, segunda dosis y refuerzo. Sí, este, por decir ahorita en la revolución se estuvo aplicando Sinovac primera dosis. Entonces, ahorita vienen y dicen que se quieren aplicar una segunda dosis. Este biológico que estamos manejando es AstraZeneca. No se pueden vacunar durante seis meses para poder combinar de un biológico con otro. Si fuera Sinovac, sí se podrían vacunar porque ya transcurrió un mes. Y sería su esquema completo. Y sería su esquema completo, pero por el momento solo es AstraZeneca. ¿Qué recomendaciones darían ustedes? Porque los documentos es parte importante, ¿no? Hay que traerlos en orden, ¿no? Sí, copia de la credencial del lector y, este, su, si es segunda dosis, este, traer su comprobante de la primera y segunda dosis para que sea la del rezago. Obviamente, pues hay que, no es necesario madrugar, ¿no? Porque como anteriormente, pero ahorita nada más llegas, entregas y te sientas y te sientes. Sí, es súper rápido. Pues hay que venir a vacunarse, ya está la última y nos vamos. Esta campaña de vacunación está destinada para hacerlo lo más rápido posible. No se llevan ni dos a tres minutos cuando la persona recibe su biológico, pero es importante llevar la documentación requerida. Con imágenes de Servando Mejín, informo para Canal 6, Guillermo Hernández. CN6 Noticias. De lunes a viernes, 8 de la noche.